Salud En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno Veneno para morirme y olvidarte para siempre Veneno para morirme y olvidarte para siempre Gracias a Dios que yo tengo la libertad de mi pecho Gracias a Dios que yo tengo la libertad de mi pecho Yo no tengo quien me diga dónde estás, dónde te asunto Yo no tengo quien me diga dónde estás, dónde te asunto Yo no quiero ser casada, yo no quiero ser mandada Yo no quiero ser casada, yo no quiero ser mandada Porque los que se han casado se alimentan de pesares Porque los que se han casado se alimentan de pesares Así toma la gente en este lugar La chica y la grande saben engañar Así toma la gente en este lugar La chica y la grande saben engañar Así toma la gente en este lugar Así toma la gente en este lugar La chica y la grande saben engañar Así toma la gente en este lugar La chica y la grande saben engañar